Todo concluye al fin Allí termina, creía que el amor no tenía medida O dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día creciendo el mañana, fracaso hoy No puedo yo entender si es así la verdad ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo Lo que hoy empecé no será eterno Creía que el amor no tenía medida O dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Uy, todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día Creciendo en mañana, fracaso hoy Cuánta verdad 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 Hace entero Jesús Cuánta verdad Él Acaso hoy Esto me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo cada día